Que es legítimo, digamos, desde el punto de vista de las técnicas legislativas, no dar cuoro. Lo que me pareció una falta de respeto, la nota que se presentó a lo último, que dice, aparte de propor una nueva fecha, además, porque yo creo que es facultad exclusiva de la presidencia del cuerpo. De todas maneras, creo que el principal ofendido acá debería ser el pueblo de Paraná, que te elige para que vos lo represente, discuta los temas, en definitiva, sacar los instrumentos legislativos necesarios para poder gobernar. Y más aún, hoy en esta sesión que debería entrar el presupuesto, que tiene que ser debatido, la tributaria, que son los impuestos que tienen que pagar los ciudadanos, parece una falta de respeto bastante interesante.